La alegría nos da alas, alas para volar, la alegría nos da alas, alas para volar. Con alegría somos más fuertes, con alegría se expande más la mente, con alegría más se comprende, la alegría nos da alas, alas para volar. Pero cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, nos sentimos débiles, nuestra fuerza se va, nuestra percepción se oscurece, el mundo se ve gris. Sin embargo, la alegría nos da alas, alas para volar. La alegría nos da alas, alas para volar. Con alegría somos más fuertes, con alegría se expande más la mente, con alegría más se comprende, la alegría nos da alas, alas para volar, alas para volar. ¡Sus! 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 ¡Qué guay! Ya, escribe números aleatoriamente Número pi, raíz de 3 y cosas así Cambia de pose, cambia de pose, bien, bien 1, 2 y 3 Una vez, una vez, una vez Ya, todos, todos juntos No, 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 no 1 y ya Otra 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 4 1, 2 y 3 1, 2 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 1, 2 y 4 2, 3 y 5 2, 4 y 5 1, 2 y 5 1, 2 y 5 1, 2 y 5 2, 3 y 5 1, 2 y 5 2, 3 y 5 2, 3 y 5 2, 3 y 5 2, 3 y 5 1, 2 y 5